En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Gracias a los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de Justicia en su pliego de consignación, el órgano jurisdiccional competente resolvió la sujeción a proceso penal de cuatro integrantes de una banda de presuntos extorsionadores que se hacían pasar como parte de un grupo delincuencial para cometer sus ilícitos. Los ahora procesados responden a los nombres de Gabriel Alejandro, Perla María, Luis Armando y Yehudiel Joaquín X, de 27, 29, 36 y 27 años de edad respectivamente, todos ellos originarios y vecinos de esta ciudad. De acuerdo a los datos que obran en la indagatoria que dio inicio a la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones, DAE, de la PGJE, el pasado lunes por la tarde, un profesionista recibió una llamada telefónica por parte de un desconocido quien le exigió la cantidad de 100 mil pesos a cambio de respetar su integridad física y la de su familia. Durante el transcurso de las negociaciones, el ofendido acudió a la PGJE a denunciar los hechos, por lo que personal de la Policía Ministerial implementó un operativo que permitió la detención inicial de Gabriel Alejandro en los momentos que recibía el dinero producto de la extorsión, en tanto que los restantes fueron requeridos cuando vigilaban que no hubiera presencia policial. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.